Argentina contra los llamados fondos buitres. 12 años después del naufragio de 2001, el país vuelve a estar bajo amenaza de suspensión de pagos. Un puñado de fondos especulativos estadounidenses que han rechazado una quita de la deuda del país, al contrario que la mayoría de los acreedores, han puesto a Buenos Aires al borde del abismo. Argentina ha sido condenada en Estados Unidos por el juez Thomas Griesa de Nueva York a pagar el 100% de su deuda a NML Capital y a Aurelius Management, dos fondos especulativos que compraron deuda argentina a precio de ganga. El país tiene hasta el 30 de este mes para saldar el contencioso con esos fondos. Si no hay acuerdo entrarían en suspensión de pagos frente a los otros acreedores, porque ese mismo juez ha bloqueado el pago en dólares de un vencimiento de la deuda reestructurada por considerarlo ilegal. El magistrado ha nombrado a un mediador para intentar encontrar una salida entre Buenos Aires y los llamados fondos buitres. En 2001, Argentina consiguió reestructurar una parte de su deuda. El 92% de los acreedores aceptaron una quita. El 8% lo rechazaron, de los que el 1% son los fondos especulativos NML Capital y Aurelius Management que han obtenido de la justicia estadounidense el reembolso completo de sus títulos más los intereses, es decir, un billón y medio de dólares. El veredicto ha caído como un jarro de agua fría en Buenos Aires, cuya moneda, el peso, acaba de sufrir la mayor devaluación frente al dólar en 12 años. El Banco Central ha tenido que recurrir a sus reservas para apoyar al peso y solo le quedan la mitad de hace dos años, es decir, 28.500 millones de dólares. Argentina se resiste a pagar a los buitres porque otros podrían seguir sus pasos y disparar a la factura hasta 15.000 millones de dólares, es decir, más de la mitad de las reservas del país. Probablemente eso nos empuje a un default técnico. En todos los caminos este fallo empuja a la Argentina a un riesgo de crisis económica, empuja a nuestro pueblo a una situación que vivió, díganme, si una deuda que sea el doble de la actual no es de nuevo un 2001 para la República Argentina. En diciembre de 2001 el país anunció una suspensión de pagos de la deuda que había acumulado desde los años 70 y cayó en una crisis económica y social gravísima de la que solo consiguió salir tras una década de fuerte crecimiento. Saludamos en Buenos Aires al economista Fausto Espotorno, director del Centro de Estudios Económicos Argentino y miembro de la consultora Orlando Ferreres y asociados. Hola Fausto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué probabilidades hay de que el Estado argentino vuelva a hacer bancarrota como en 2001? ¿Se llegará a un acuerdo antes del 30 de julio en Estados Unidos? Yo creo que las probabilidades de que Argentina entre en default son muy bajas, realmente son muy bajas. La verdad es que ningún país se suicida así porque sí. A Argentina no le conviene el default, no le conviene a los holdouts, no le conviene a nadie en el mundo y que Argentina entre en default. Y la solución no parece tan compleja, es técnicamente compleja, pero desde el punto de vista político no parece tan compleja. ¿Y realmente las reservas argentinas son suficientes para poder llegar a pagar, se habla de 15.000 millones de dólares? En efectivo no, las reservas hoy en Argentina están en 29.000 millones, un poco más de 29.000 millones de dólares. Usar 15.000 millones de dólares para pagar todos estos juicios en efectivo sería demasiado. Las cifras que tenemos nosotros son las siguientes. Hay unos 1.500, 1.600 millones de dólares que corresponden a este juicio en particular. Después hay otros 10.000 millones de dólares de fondos que ya están en juicio, o están en distintas instancias judiciales y que pueden rápidamente llegar a la misma solución que este juicio en particular. Y atrás de eso hay otros 5.000 millones de dólares de fondos que o no iniciaron juicio en Nueva York, o ni siquiera se presentaron a los canjes, y probablemente esos 17.000 millones de dólares a valores actualizados, ¿no? Calculamos que 15.000 son los que pueden llegar a juicio y a cobrar el 100%. Ahora, como reserva no tiene, va a tener que Argentina emitir algún tipo de deuda o conseguir a alguien que financie a la Argentina para pagar estos juicios. Lo cual es muy probable, siendo que ya solamente con el rumor de que Argentina está solucionando el problema de los holdouts, los bonos subieron y las tasas de interés bajaron. Pero precisamente la situación, el conflicto llega en un momento en que la situación económica argentina no es muy buena. ¿Usted cree que la actitud, la posición que ha adoptado la presidenta Cristian Fernández es la más correcta? No, no creo. Yo creo que el tema del default argentino desde el 2001 hasta aquí estuvo manejado mal desde el comienzo, diría. Argentina cometió un error cuando anunció un default sin estar preparado legalmente como para afrontarlo. Después tardó muchos años en ofrecer el primer canje y terminó ofreciendo un primer canje que tuvo un 76% de aceptación, que para unos bonos que exigían el 100% resultó, para mi gusto, muy bajo. De hecho, todos estos fondos que hoy iniciaron juicio y que le han ganado este juicio a la Argentina son fondos que compraron bonos después del primer canje. O sea que si Argentina hubiera cerrado mejor el primer canje en 2005 probablemente esto no hubiera pasado. Hay una última pregunta que no puedo dejar de hacer después de que la selección argentina haya pasado a la final del Mundial de Fútbol. ¿Puede beneficiar esto a la economía del país si el equipo gana el título? No, puede beneficiar a la imagen de la Presidente durante un mes. Pero estamos en una situación en Argentina hoy con recesión, te digo yo, pérdida de impuestos de trabajo por lo menos en el sector formal e inflación disparada, inflación que este año va a terminar cerca del 40%. Ya hoy la inflación está en 41,4% anual. Eso en poco tiempo te consume cualquier beneficio que puedas tener en el Mundial. Agradecemos a Fausto Espotorno, director del Centro de Estudios Económicos Argentino, su respuesta sobre el riesgo de quiebra del país y le deseamos suerte en todos los sentidos. Muchas gracias. Gracias.